Existen diversas opciones para ir al Mundial de Brasil este año. Las agencias ofrecen distintas ofertas y están aquellos futboleros que tienen previsto viajar por su cuenta. El sorteo de los grupos nos deparó rivales duros y traslados complicados. El recorrido por tierra resulta casi imposible, mientras que a esta altura también es difícil conseguir pasajes aéreos económicos. Uruguay debutará el 14 de junio en Fortaleza ante Costa Rica. Esta ciudad se encuentra a 4.823 kilómetros de Montevideo. Luego, deberá recorrer casi 3.000 kilómetros para bajar hasta San Pablo, donde enfrentará a Inglaterra. Para el último partido del grupo ante Italia, los celestes deberán trasladarse nuevamente al norte hasta la ciudad de Natal. En total, aquellos que quieran seguir a la selección en primera fase, deberán recorrer 19.000 kilómetros. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Sergio Bañales, fue contundente a la hora de analizar los precios elevados. Lamentablemente esto se ha convertido en un gran negocio para la FIFA. Es algo que realmente no está contribuyendo para lo que es el hincha verdadero del fútbol. Y se está convirtiendo en un deporte de élite. Entonces, los precios hoy día están totalmente desfasados con lo que son las posibilidades de las personas que generalmente concurren al fútbol. En el Mundial de Sudáfrica, el paquete con pasaje, estadía y entradas para los tres partidos de la serie costó aproximadamente 7.000 dólares. Para Brasil 2014 cuesta casi el doble. Teniendo en cuenta la cercanía, el partido Uruguay-Inglaterra en San Pablo es el más solicitado y el más vendido por las agencias. El paquete con pasaje aéreo, una noche de hotel y entrada al partido cuesta 3.140 dólares. Si fuéramos a comprar en estos días un pasaje aéreo a San Pablo para asistir en esos días que se juega el Mundial en Brasil, estaríamos en el entorno de los 1.900 dólares más o menos. ¿Y habitualmente cuánto sale? Y habitualmente podemos encontrar hasta tarifas de 400 dólares. Es algo totalmente irrisorio, no tiene sentido. Y las líneas aéreas están aprovechando su momento, como lo son muchas veces con los Juegos Olímpicos, como lo son muchas veces en algunos eventos que tienen gran importancia a nivel mundial. Ustedes fíjense que un hotel que estábamos pagando en torno de 100 dólares más o menos, hoy día se cotiza entre 300 y 350 dólares. Una noche para una persona sola. Hay agencias que venden el servicio en ómnibus con una noche de hotel, pero que no incluye entrada a 700 dólares. Bañales es muy claro al momento de aconsejar al uruguayo futbolero. Que se haga un viajecito en un auto o varios amigos que se junten y se vayan hasta allí porque vale la pena.